Dos años de mucha iniciativa, poca acabativa. Así las cosas, pasados dos años, como país vamos a muy bajo ritmo y sin hacer los golpes. De nada sirve tener un plan de desarrollo que nos ejecuta y no logra presentar. Lo único que genera es frustración y sentimiento, que promesas incumplidas, de incapacidad de gestión y de ausencia de gerencia pública. Quizás por eso las encuestas de favorabilidad difícilmente superan el 35% con desazón en grupos etarios y sociales. Columna de José Manuel Restrepo Abondán. Suscríbete a MG Noticias, activa la campanita para recibir las últimas notificaciones y por favor colabóranos con nuestro proyecto por medio de SuperStacks. La primera tarea que tiene un gobierno en Colombia es armar su plan de desarrollo. Esta es la carta de navegación sobre la cual implementará políticas y acciones públicas que materializan el mandato por el cual fue elegido. Es entonces el resumen de lo que prometió la campaña, ya pensando en el país entero. Este ejercicio supone un esfuerzo técnico y participativo, así como de construcción de consensos con el Congreso, convirtiéndose así en la hoja de ruta del Estado por cuatro aves. El plan de desarrollo del gobierno Petro recibió más de 6.500 proposiciones, realizó 51 diálogos regionales con 250.000 participantes y se titula Colombia Potencia Mundial de la Vida. Tiene ejes importantes como la seguridad humana, el ordenamiento territorial alrededor del agua, el derecho humano a la alimentación, una economía productiva para la vida, la lucha contra el cambio climático y nuevos propósitos de convergencia regional. Cuando se aprobó fueron sorprendentes metas como 2,9 millones de hectáreas en restitución de tierras, bajar la pobreza extrema al 9,6%, 88.000 kilómetros en vías terciarias, diversificar la canasta exportadora y lograr un crecimiento del 3,6%, esta última sorprendiendo por lo poco ambicioso. Al hacer el seguimiento al plan a los años de inicio del gobierno, la pregunta es ¿cómo vamos? La respuesta simple se resume en el titular, mucho bla 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 y poco resultado. Y los hechos lo confirman. Concorde hasta el 30 de junio, de 496 indicadores de seguimiento al plan aprobado, 141 indicadores han avanzado, 0% y 180 indicadores no reportan avance. Sobresalen por el pobre desempeño del sector del Ministerio de la Igualdad y Equidad, que eso sí ha sido muy eficiente en una planta de carga, el del interior y la propia presidencia. Así las cosas en el 64% de los indicadores no existe ningún avance. En el 24% el avance es inferior a la mitad y solo en el 12% de los indicadores van bien. Intente llegar a una calificación exacta de estos dos años de gobierno con base en estos datos y el resultado es 1,4 sobre 5. ¿Qué haría entonces el plan de desarrollo rajado y lo anterior sin entrar a calificar la calidad de las medidas implementadas? Nada muy distinto deben las cifras de ejecución presupuestal, que podría ascencer otro camino para evaluar eficiencia en la gestión, que en 2024 está por debajo del promedio de los últimos 23 años. Allí sobresalen, por menor ejecución, las áreas de inclusión social, tecnologías, inteligencia y agricultura. Así las cosas pasados dos años, como país vamos a muy bajo ritmo y sin hacer los goles. De nada sirve tener un plan de desarrollo que no se ejecuta y no logra resultados. Lo único que genera es frustración y sentimiento que progresa a las inculcidas, de incapacidad de gestión y de ausencia de gerencia pública. Quizás por eso las encuestas de pavorabilidad difícilmente superan el 35%, con desazón en todos los grupos etarios y sociales. Llegó el momento de corregir el rombo, y dada la elección del 2026, ya solo queda un año efectivo para avanzar. Como dijera William Vilasco, mucho toque-toque y de aquello a corregir. Sus opiniones son muy importantes para seguir con este proyecto. Por favor, dejen sus comentarios. Muchas gracias.